Riquelme, domina el Totti Riquelme, la pisa Riquelme, buen enganche, traverso, la torre, Riquelme, ya lo vio a Pedro González en parte del pelotazo, pero hay que complementar, alguien tiene que aparecer por la derecha, ese alguien es Chaparro o Reyes, que buena bocha puso Riquelme, la bajaba el Manteca, la torre, que bien que la hizo ahora Riquelme, que bien que la bajó Riquelme, dominando Riquelme, lo persigue Córdoba, de primera parte, aquí va la torre, se frena la torre, ya lo tiene Riquelme, aquí va Riquelme en tal, Totti, el toque para Pedro González, el zurdazo, ver para creer, en el segundo de boca, se lo perdió por poco Pedro González, sin ser brillante, sigue siendo importante Riquelme a la hora de entregar las pelotas, a la hora de asistir, se lo pierde Pedro González, una perfecta pelota, le pone Riquelme, leo andando Diego Latorre, a buscarla va Riquelme y también Pineda, pasa el ataque Pineda, la tiene Riquelme, pasa el ataque Pineda, Riquelme vino para el otro lado, sigue Riquelme, la viene cambiando para la torre, se fue Gallito uno de los palcos, no, está allá abajo, la torre, 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 la